Petroecuador, denunciado por contrato. Un contrato por alrededor de un millón de dólares pone en la mira a Petroecuador, institución por la que reposa una denuncia en el servicio de contratación pública. Se trata de este contrato de servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines que incluye parque, plazas, redondeles y parterres. La convocatoria la hizo la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador a través de una orden de compra por catálogo electrónico con fecha de emisión 31 de agosto de 2023 y fecha de aceptación del 1 de septiembre. En el documento consta que quien autorizó dicha contratación fue José Martínez Vera, jefe corporativo de compras, contratos e importaciones. Hasta ahí parece todo normal. Sin embargo, hay una queja elevada en la contratación pública. La razón, quienes ganaron este concurso, que por cierto estuvo dirigido a las empresas de economía solidaria. Se trata de la Asociación de Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines Ruta del Sol, en la cual tendría entre sus socios a una familiar de servidores de Petroecuador, siendo esto una prohibición que, para celebrar cualquier contrato, no está permitido. De acuerdo a la denuncia dirigida a la directora general de CERCOV, Vanessa Centeno, se cita a la Ley Orgánica de Contratación Pública, precisando los artículos 62, 63 y 64, para hablar de las inhabilidades generales. La defensa conoció que en la denuncia consta el analista administrativo de infraestructura de hidrocarburos, quien es además responsable de recepción de mercadería, así como de la asistente de gestión documental y archivo, quienes son cuñado y hermana de una de las socias de Asoman Rutzol, la empresa ganadora. Buscamos respuesta ante Petroecuador, pero desde el viceministerio se nos respondió que... En virtud de lo mencionado, comunicó que el viceministro de hidrocarburos no contempla dentro de sus atribuciones la administración o la contratación de servicios para mantenimiento de áreas verdes. También consultamos a otra de las áreas de Petroecuador, así como a la empresa ganadora del concurso y el responsable de la autorización de la orden de compra. Sin embargo, ninguno respondió hasta el cierre de esta edición. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.